El protocolo de atención a familiares y allegados de pacientes críticos o graves sobresale entre los sujetos de obra recientemente concluidos. Una obra maravillosa con más de 10 millones de pesos en su ejecución que es el centro de información de nuestra institución hospitalaria. Un centro de información que abarca dos salones de espera, cafetería, oficina central de información, el cuarto para la entrevista médica para dar los partes individuales que son de forma privada y además la oficina de atención a la población donde se pueden tramitar todas las inquietudes de nuestros pacientes, trabajadores, acompañantes y tramitar también cualquier inconformidad que tengan con la atención médica en nuestra institución hospitalaria. Lionel Díaz-Denis, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acompañó en el recorrido a las principales autoridades políticas y de gobierno de Ciego de Ávila. Hoy estamos hablando de que dejamos en óptimas condiciones el servicio de gastroenterología con sus salones para endoscopia, colonoscopia, laparoscopia, tanto de adultos como para niños. Estamos hablando además de las salas de ginecología y de cirugía pediátrica, servicio este último provincial que le brinda la atención médica a todos los niños con necesidad de cirugía en la provincia completa, a su vez que permite con su aula de entrenamiento para cirugía de mínimo acceso brindar también posibilidades de entrenamiento a residentes de cirugía pediátrica de varias provincias del país. Y también reinaudamos en conmemoración de los 20 años de fundada por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, o sea, en el año 2002, y la sala de cardiología, que es también un servicio provincial de atención terminal en que tenemos la terapia intensiva cardiológica, y así como los servicios de implante de marcapasos, de gometría, de ecocardiografía y de configuración de marcapasos, además como las consultas especializadas que se dan de arritmia, de hipertensión, de insuficiencia cardíaca y todas estas patologías cardiovasculares. Realmente desde que comenzó el movimiento político latinovileño en la provincia y que se le dio la tarea a las empresas, tanto estatales como los nuevos actores económicos, de involucrarse en la reparación y mantenimiento de las salas en el hospital y de nuevos espacios incluso hoy sin alguna, la relación ha sido de trabajo por una relación de enmanda para poder garantizar la calidad en la atención y la reparación de los servicios. Aquí estamos hablando que las empresas que intervinieron hoy está aprovechamiento hidráulico, la empresa de materiales de la construcción, la empresa provincial de abastecimiento y servicios a la salud, el MICOM, la MIPIME de RTV Comercial con la brigada constructora que tiene nuestra provincia que nos ha permitido hoy dar una imagen diferente a estas salas que hoy están concluidas en nuestro hospital. Desde junio pasado y hasta la fecha, el hospital Antonio Loace Ciraola suma unos 22 objetos de obra totalmente remozados en beneficio de la atención médica y asistencial del pueblo avileño. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.